Me gusta Arrancanelo, prefiero curar mis heridas Con una botella más No pido de una tequila Me pido de tres o cuatro Las pongo todas en línea Con ellas me paso un rato Ellos son mis compañeros El calentero y los brazos No quiero verlos llorando El día en que me muera No quiero verlos llorando Para encantar con el cielo Bríndenme una tequila Y levanten sus corazones No quiero verlos llorando 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 Corredir con tu consejo Seguro un ser Un hombre que es bien, balacero Exp Ramses, hola Henry El arco en el vino, que danse con sus queridos El vino sale sobrado, no quiero verlo sonando El día en que me muera, no quiero verlo sonando Voy a arreglar tanto al entierro, bríndeme una tequila Y me valen ver sus copas al cielo Thank you everybody Thank you very much ladies and gentlemen Don't forget you've been listening to yours truly Roger Menaskis And the Latin legends right here from San Antonio Dejas Born and raised, homegrown We've got five minutes to pick up the new CD And we're out of here, we got a gig at Bernie God bless each and every one of you Good night everybody, we love you See you later y'all Yeah 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 ổ Yeah ¡Gracias!